Música Bueno viajeros, llegamos a una de las ciudades más famosas de Guadalajara Guatemala, si señores, bienvenidos a Antigua, dicen que esta es la ciudad más linda, miren aquí el al frente me está señalando el volcán, se está despejando Este volcán es el de agua, el de agua, ok, es una ciudad muy colonial, como pueden ver el piso empederado, las edificaciones, todo muy al estilo español Música Bueno esto es una mezcla entre Cartagena, Villa de Leyva, bueno todos estos lugares que tenemos allá en Colombia Ok Wow, miren la fila de motos, que onda Y este reguero de motos Ok, ya Wow, este es el parque central 11 y 20 de la noche y vamos a empezar el recorrido, vamos a subir al volcán Acatenango Y ven, ahí están los compañeros, ¿cierto? Y aquí las mochilas y el cielo se ve un poquito despejado Bueno pero cuando llegamos se ven un poquito las estrellas Sí, vamos a ver qué onda, cómo nos acompaña Y ahora que sigue, fue la pregunta que me hizo Carlos mientras almorzábamos Subir el volcán Acatenango fue mi respuesta En mis planes de Guatemala, la cumbre de este volcán era mi prioridad Ellos se miraron y solo dijeron vamos Y así fue como a los dos días ya estábamos iniciando esa aventura El volcán Acatenango es el tercer volcán más alto de Guatemala con 3.672 metros La última actividad se registró en 1972 Empezamos a subirlo a las 11 y 40, la noche estaba demasiado estrellada Parecía una película y cuando nos empezamos a acercar al campamento Vimos de frente el volcán de fuego y su gran espectáculo El cual es presenciado por viajeros de todas partes del mundo En uno de los tantos campamentos calentamos la noche con un lindo fuego Porque eso sí, arriba hace frío, mucho frío Si quieres poner a prueba tu condición física, este es un buen reto Para mí fue una experiencia maravillosa el poder poner a prueba Mi fuerza física y mental y sentir el poder de la naturaleza Te recomiendo consultar el clima para el día que pienses visitarlo Y siempre estar preparado con un buen abrigo, comida y agua suficiente Con la montaña no se juega Desde el campamento vimos el amanecer Es una pasada ver cómo de a poco se van alumbrando el volcán de fuego El volcán de agua, el tajamulco e incluso el lago de Atitlán Quizás por lo anterior es llamado el consentido El volcán de agua, el tajamulco e incluso el tajamulco El volcán de agua, el tajamulco y el tajamulco Vamos a ingresar a la montaña Hace mucho frío Taja que para pal Dream Vamos a ingresar en la sra En la montaña Hace mucho frío Vamos a caminar a la cumbre Ya el corazoncito así Pum 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 ¿Qué tal esto? Y allá, bueno, no se ve Pero estaba el otro volcán Pero miren lo que pasó Me encontré esta moneda Es de un quetzal Y tiene una firma Paz firme y duradera Qué bonita, ¿verdad? Guatemala Me contaron acá Que la moneda corresponde al tratado Cuando firmaron que aquí había guerrilla Cuando firmaron el tratado de paz En el camino para llegar a la cumbre Dicen ellos que ya estamos en los últimos kilómetros Esa partecita es un poquito canzona por esto Es tierra Es eso Aquí está estable Pero abajo estaba así Chicos, llegamos a la cumbre Estamos haciendo más Miren La cumbre es allá Ya estamos Con este pedacito Y dato interesante ¿Ven las montañas que están allá? Miren Allá al fondo Ahí Termina Guatemala Allá ya empieza México Ya estoy cerquita a México Ya estoy cerquita a México ¡Suscríbete a México! Y aquí con el volcán de fondo Nos despedimos De este lindo lugar Y ya empezamos el desastre Vamos a hacerlo por otro camino Después del amanecer Seguimos la subida Con la meta de llegar a la cumbre Era como caminar encima de las nubes Vale la pena hacer esta actividad Ese sentimiento al llegar a la meta Es algo que no se puede describir Con los ojos muy rojos por el viento Los pies cansados Y el corazón llenito de amor Terminó este recorrido Que dejó en mí Un recuerdo inolvidable de Guatemala Un lugar al que sin duda alguna Volveré en cuanto tenga la oportunidad De nuevo Gracias amigos Por ser parte de este sueño Mil gracias Carlos, Nico y amigos Por ser cómplices de esta aventura Saludos a carries Agodel Volveré en La This time I am pretty sure Moments passing away I've never seen before You held me out of the dark I always wondered if you were left without a mark Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone Do you think there's a chance? For there's enough to be real Así son las calles de Antigua, considerada como la primera ciudad planificada de América Es uno de los lugares más visitados por turistas de todo el mundo Así que si la visitas no te sorprendas si escuchas todo tipo de lenguas Su ambiente relajado, sus calles adoquinadas con casas coloniales de color pastel Y los tres volcanes que la abrazan La han hecho merecedora al título de Patrimonio Mundial Un lugar tan anclado en el pasado que hasta las cadenas de comida famosas Se esconden tras fachadas de la época Yo entré al Starbucks y me gustó los murales que allí tienen Disfruté mucho mi caminata por sus calles Si lo haces te recomiendo hacerlo con calma La ciudad tiene varios detalles interesantes que vale la pena apreciar En los últimos años, la ciudad tiene un ácido de montaje Y en los últimos años, la ciudad tiene tanto de moda ¿De qué vez no lo haces? Un lugar tan anclado en el pasado? ¿De qué vez no se acuerdas? ¿De qué vez no haces? ¿De qué vez no haces? Gracias por ver el video. 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 Todas las calles están igual y es gratis, no vale nada. Lo único es que estén pendientes que hay en el piso línea blanca y línea roja. Solo se puede parquear en la línea blanca, en teoría. Acá tenemos la iglesia de la Merced y aquí la entrada a su convento. No, vamos a entrar a Luyo. Les cuento que este fue el primer convento mercedario que se dio en Guatemala. Y se dice que aquí vivían 100 monjes. Bueno, les cuento que Guatemala es famoso a nivel mundial por sus semanas santas. Se dice que de las mejores están aquí en el país, en varias ciudades, en varios pueblos. Y aquí en Antigua ya se están preparando para eso. Justo entre ahora las ruinas ya hay una exposición especial de las cosas que van a mostrar, de los monumentos y de los vestuarios que van a utilizar para esa fecha. Así que aquí les voy a mostrar un poquito de esa colección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!